No mames, wey Oh Ahí está, nada, sean bienvenidos a un nuevo video A otro día de partido, pero Me acabo de levantar, estoy bastante modoro Y prefiero que me vean Ya he cambiado, así que denme 5 minutos Ok, bueno Voy a explicarles, ahí les va Yo en el Astoriano, que es un club donde juego Y donde han visto muchos videos aquí Pues juegué, he jugado toda la vida Y el semestre pasado no pude jugar ni un partido Porque estuve en un curso del IPAD Era justo a la hora de los partidos, todo el semestre Mi equipo pasó a cuartos de final Y hoy son los cuartos de final en una hora y cacho Voy a ir, la neta, no creo que me meta en el primer tiempo Ojalá me meta en el segundo tiempo Porque pues no fui a ningún partido En toda la temporada por clases Pero bueno, espero jugar aunque sea un poco Obviamente entiendo que no empiece evidentemente Y me gustaría mostrárselos Les voy a enseñar que más voy a usar Nos llevo la nueva colección Pero bueno, estos están bellos Son los Guerrero, pero no Los que me voy a usar Son estos que Miren nomás Unos Fenomenon Pro En la nueva colección 2023 Ya los verán Ya los verán en la página De hecho, tenemos el shoot la siguiente semana Que voy a hacer un video sobre eso Espero que venga Andrés Sánchez Va a venir Andrés Gudiño Y este está cabrón O sea, a mí me parece precioso Me queda muy, o sea, muy, muy bien Voy un poco tarde Así que vámonos Eh, qué gusto estar aquí otra vez ¿Cómo están? Espero que excelente Efectivamente Jugó el primer tiempo Mi querido Cepo Es un gran sujeto La neta, también muy buen portero Buen amigo Y les voy a poner un poco de mi calentamiento Que luego me preguntan Cómo caliento Eh, la verdad Me quedé con Bastante el calentamiento de Marcet No era exactamente así Pero es Bastante similar Y trato de calentar siempre De la misma manera Eh, primero con bloqueos Luego empiezo el recueste De De Sentado Luego hincado Y luego ya parado En fin Bueno Bueno En el primer tiempo Lo que había sucedido Es que nosotros habíamos metido un gol Por lo que íbamos ganando 1-0 Valga la redundancia Recuerden que esto era cuartos de final Y la neta Aquí la liga siempre se empieza a poner Más buena El otro equipo es el Principado Que la verdad es que siempre tiene un equipo Es un equipo que siempre compite En todas sus categorías en general Suelen ser muy, muy buenos Y obviamente empezaron por encima Empezaron yendo encima, encima, encima Buscando el empate Y al principio del primer tiempo Del segundo tiempo, perdón Viene este tiro libre Que bueno No iba nada Complejo Pero yo mismo me lo andaba complicando Ya verán Como ataco la pelota Medio raro Ay cabrón Yo en ese momento dije como Bro, wow, wow Son los levantes Y ya en general La verdad a mi me gusta mucho salir jugando Mi central que es Salvador Planeta es una pistola Juega muy bien Y sale jugando maravillosamente Entonces me echa un muy buen paro Les digo Les digo, estaban encima Luego viene este tiro Creo que el recueste es raro Pero no es malo Porque además mato la bola Para empezar a jugar un poquito con el tiempo ¿No? Y la verdad es que el otro equipo También está lleno de amigos míos A mí me gusta mucho salir por abajo Porque mi despeje de abajo Es mucho más preciso Que el de Bolea Que bueno, tengo que seguir mejorando Claro está Pero mi desplazamiento Que alguna vez platicaba con mi hermano Álvaro Que antes era de De Bueno, sí, sí De mis peores cosas Ahorita es algo Probablemente una de mis mayores fortalezas Eso sí es Pura práctica Si les voy a dar un consejo Practiquen, practiquen, practiquen Practiquen Ahí se fue un despeje de Bolea Que la dirección era buena No fue tan bueno el despeje Luego viene esta jugada Que es el gol Que es una cosa Lamentable, cabrón Miren ese pedo Bro La verdad es que Me veo muy muerto O sea Y no sé si es directamente error mío Pero En una buena medida sí Porque salgo muy mal Salgo parado Y además no solo salgo parado Trato de atacar la pelota con el pie Y con la mano al mismo tiempo Y no la ataco con nada Así que si van a ir Elijan algo Ese fue mi error Y fue un error bastante tonto O sea, porque Como que no fui decidido Fui Fui muy Muy suavecito Ahí hay que ir a atacar la bola Con fuerza Con determinación Y dije No me vuelve a pasar esto En el partido Definitivamente Empezaron a atacar Empezaron a ir encima Recuerden que llegamos Uno a uno En cuartos de final Con este tiro Bastante Bastante tranquilo Bastante tranquilo Boludo Qué chiste era meterle Un poco de frío Porque Si empezamos a volvernos Locos después de un gol Si te empiezas a acelerar mucho Cuando te meten un gol Entra También es O sea, pero pensas Que el otro También se emocione De más Y al final Pues Puedes Provocar Darle Chance a la inercia Del otro equipo A que te vuelva a clavar Ahí este cuate Le salió a checar Como que se puso nervioso Y ahí quedó Fue bien esta jugada Que me parece buena Porque era un tiro centro Con bote Me parece que ataco bien El balón Ahí si voy decidido Y saco la mano derecha Y es una buena Me parece de la otra Conforme fue avanzando El juego Se empezó a poner Como más Más intenso Empezaron a subir Un poquito los ánimos Es una razón saliente Y el principado Principalmente Seguía bastante encima Pero le estaba costando Mucho definir las jugadas En la última partecita Como que O no la pasaban O se ponían medio nerviosos Ahorita vamos a ver un ejemplo Donde Viene una jugada Bastante peligrosa Ya verán Era bastante bueno Se me contragolpe Y miren Ahí la Mi marca De visitarles Es mi mala Viene solo Y bro La neta Lo que hace muy bien Borja es Salir a checar Y luego pasa esto Yo despejo La pelota Bota Le cae a uno de mis delanteros Le pega Y se alcanzan a observar Travesaño Y pum Afuera Y todo el mundo como no Y el árbitro lo marcó Y tremendo pinche golazo De esos que votan Pegan en el travesaño Pasan adentro de la línea Y gol Mire Pum Entonces de que No No Má Y luego de que sí A huevo Gol Venga 2-1 Arriba La neta Fue O sea Celebrar estos Es muy bueno Extrañaba mucho Este tipo de partidos Y fue un partido muy bueno Luego Luego empezó Y miren Este Me la querían clavar Yo andaba Celebrando Apoyando a mi equipo Y miren aquí Viene la repetición Y en eso Fum Veo la bola La bola Y dije No llego No llego Y luego alcancé A llegar No se ve muy bien Pero creo que La agarro De manera Bastante buena Por arriba Y ahí como que Me calenté un poco Porque dije Ah me querían clavar Cabrones Y hasta me puse a dominar No está bien No hagan eso No está chido Esta misita Lo dije No hay nada Fue de bueno Tiene razón Pero bueno En fin Luego viene este tiro libre Que no llega más Luego viene otra jugada De ellos Que Les dio Les está costando mucho Definir al final Ahí mandan un centro Que hay a mí En lo corto Normalito Tranquilo No a ver Estamos Estamos Con calma Con calma Que vamos ganando Y luego yo Con calma Me duró un segundo Porque traté de salir Súper acelerado Y como pueden ver En unos segundos Nos quitan la bola Y el entrenador Me cagoteo Lo cual tendría Toda la razón Pero luego viene esta jugada Que nadie le pega Y al final le pega A Samud Y voy Voy 3 a 1 Carajo 3 a 1 En los cuartos de final Pero luego Luego Así inmediatamente Sucede esto ¡Pum! 4 a 1 4 a 1 Arriba Ya ahí como que el partido Empezó a valer cake Ya era casi al final del partido No diríamos Un minuto 75 O una vez así Poco tiempo después Viene esta jugada Donde podremos observar Que marcan Pena Pero me estoy adelantando Es la siguiente Es Tampoco es este Era este tío libre Que ya me andaba moviendo Demás Se la tapa muy bien Mi barrera Y ahí sale Salgo a chicar Pero no sucede mucho más Y justo Ahora sí En esta jugada Penal La verdad no me acuerdo Bien lo que pasó No sale en la cámara Pero pues íbamos 4 a 1 No tenía mucho sentido reclamar Mi querido Diego Justo fue la persona Que si se van al principio Del video A medio calentamiento vino Me saludó Y me tiró un penal Y lo falló Dije ¡Uh! Pues lo va a tirar Al mismo lado Y vamos a ver Lo que sucede En un penal La verdad a mi siempre Me gusta ir Saludar al rival Desearle suerte Pero se lo va a sacar Y nada Este Podemos observar ¡Qué pero delicioso! ¡Le da el picho tuyo! ¡Eh! ¡No lo traes! ¡No lo traes! ¡No lo metes! ¡Acá! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Y así Queridísimos porterólogos Es como termina El partido Y si ganas unos cuartos de final ¿Qué significa? Que hay semifinal Efectivamente ¡Efectivamente! Y se puso buenísima O sea Pasamos a tiempos extras Ahí les doy ese Ese adelanto Espérenlo probablemente En un par de semanas Si eres nuevo en el canal Por favor Considera suscribirte Lo agradecería muchísimo Y nada Nos estamos viendo familia Yo soy Rodolfo ¡Ay, güey!